Gracias por tocarme, mi amor. Que te vaya bien. Chao. Hola, guapo, ¿cómo estás? ¿Quieres ganar mucho dinero? Solo tienes que jugar conmigo y puedes tocar cualquier parte de mi cuerpo. ¿Qué dices? Ven, anímate. No me vendría nada mal ganar un poco más de dinero. A ver, yo quiero jugar, ¿qué debo hacer? Fácil. Solo tienes que girar la ruleta, el color que te salga. Tocas y listo, ganas mucho dinero. ¿Qué dices? Perfecto. Empecemos. Ven. Gira la ruleta. ¡Guau! Cayó sorpresa. Bueno, eres un afortunado. Esto consiste en que yo tengo que tocarte primero a ti y después tú me tocas en la parte que desees. Claro que sí. ¿Sí? Estoy listo. Ok. Bueno, mira, esto hace parte del juego. No te vayas a asustar. No te vayas, no te vayas a asustar. ¿Sí? ¡Gracias! Eh... Eh, ¿qué haces? ¿Por qué no dices nada? ¿Ya es mi turno? ¡Ey! ¡Ey, ¿qué haces?! ¡Venga, acá, ladrón! ¡Ey! ¿Pero usted qué hace aquí? Este baño es solo para mujeres. A ver, déjeme entrar. Una mujer me robó y yo vi que entró aquí. No, yo no le creo a nada. Y ahora mismo voy a llamar a la policía. Ya, llámela, llámela, llámela. ¡Sálvamos! ¡Voy a ser aquí! ¡Atrido! Perdón, 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 señorita. Perdón. ¿No ha visto una mujer vestida de blanco? Lo que pasa es que me robó en el parque. ¡No! ¡Yo no he visto a nadie atrevido! ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde la escondiste, ah? ¡Ey! ¿Qué piensas hacer? Por revisarla. Mucho cuidado. Yo la voy a revisar. Yo conozco muy bien a los hombres como tú. Y solo quieres manusearla. Claro que no. Por ahí debe de tener mi dinero. Así que revísala bien. Pues no. No tiene nada. Mira. Toma, aquí está todo. Toma. Aquí está el dinero. ¡Ey! ¿Pero usted qué hace aquí? ¡Este baño es solo para mujeres! Eso no puede ser. Yo reconozco perfectamente esta cartera. Y ella fue la que me robó el dinero. ¿Usted no sabe cuántas mujeres en este mundo tienen esa misma cartera? Venga, señora. ¡Ey! ¡Ladronas! ¡Devuélvame mi dinero! Señores policías, por favor, ayúdenme. Esas dos mujeres que estaban corriendo me acaban de robar. Ayúdenme, por favor. Vamos. ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! Tranquila, vecina. Ya no llore mal. Nosotros recuperamos todo su dinero. Así es. Tranquila, vecina. Todo va a estar bien. No se preocupe. Mire. Dios mío, bendito. Recuperé este viverito que tan no lo necesitaba. Señoritas, salgan, por favor. ¡Es una orden! ¡Ahora mismo! Espéranos aquí. Ya regresamos. Coméntenos, señor. ¿Son ellas las culpables? Así es, señor oficial. Ellas son las que me robaron. ¡Arréstenlas! Señoritas, desde este momento quedan ustedes detenidas. Tendrán que acompañarnos. No, 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 por favor. Yo puedo explicarles todo. Nosotras no somos delincuentes. ¡Él es el verdadero delincuente! ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Vecinita, ¿qué pasa? Tenga cuidado, vecina. Sí. Él fue el que me robó el dinero. Eso es mentira. Sí, usted me robó el dinero. Mis joyas, usted me las llevó. Usted me quitó o no. Ellas no han robado nada. Señores policías, lo único que nosotros hicimos fue recuperar todo lo que este ladrón le robó a la señora. Tenía mucho cuidado con... Puede haberme lastimado. Señora, mil disculpas. Mire, lo que pasa es que estoy un poco perdido. Yo no soy de aquí. ¿Sería posible que usted me pueda ayudar indicándome dónde queda esta dirección? Esta es dirección a dos calles para allá. A dos calles, muchísimas gracias. Disculpe, señora. ¿Usted se encuentra bien? Ay, María. Oye, espera. Eh, dígame, señora, ¿cómo se llama usted? Margarita. Margarita. Eh, no se preocupe, señora Margarita. Yo la voy a ayudar. Renata, ¿viste lo que le está haciendo ese hombre a la vecina? Sí, sí. Sí vi. Ya. Señora Margarita, disculpe, ¿usted vive sola? Sí, sola. Ya, ¿y dónde guarda usted las joyas y el dinero? Que sí, el dinero en el banco, porque ahí está más seguro. Ya, perfecto. Mire, señora Margarita, yo la veo un poquito mal. ¿Le parece si la ayudo para ir a su casa? Muchas gracias, Jorge. Perfecto. Sí, estoy bien mareada. Vamos, vamos, señora Margarita, vamos. Pero, ¿a dónde se la lleva? No sé, pero tenemos que seguirle, tenemos que ayudarle a la vecina. Vamos. Ven, vamos. Vamos. Hola, señora Margarita. Señora Margarita, escúchame, si alguien le pregunta quién soy, le dice que soy su sobrino, ¿ok? Ya, mi sobrino. Ya. Amigo, espéreme aquí un momento, por favor, ¿ya? Aquí en su casa, ¿verdad? Sí, está aquí. Mira. Pero, ¿qué hacemos? Siéntese, señora Margarita. Señora Margarita, dígame, ¿dónde tiene las joyas? Ahí, en ese huequito. Perfecto. Esto también me sirve. Ahora sí, aquí ya terminé. Ahora sí, señora Margarita, vamos, vamos al banco. Levántese. No, espérate, mira, 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 salieron de nada. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. ¿Me la lleva? Ay, perdón. Espérate, espérate, espérate. Vamos, síganos. Escúchame bien. Si alguien le pregunta quién soy, soy su sobrina. Y yo la estoy cuidando porque usted está muy enferma, ¿entendido? Ya, ¿no? Sí. Listo. Listo, vamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué le puedo ayudar? Señorita, vengo a sacar mis ahorros de la... De la cuentita. Claro que sí, permítame sus documentos. Claro, deme un momento, por favor. Aquí tiene. Yo soy su sobrino. ¿Estás segura de que quiere retirar todo su dinero? Sí, tiene que ser todo. Lo que pasa es que mi tía está muy mal de la garganta y por eso no puede hablar. Pero le pido, por favor, que me ayude, ¿sí? Claro. ¿Me ayuda, por favor, llenando la postuleta? Claro que sí. A ver, tía, firme aquí, por favor. Señora, ¿se encuentra bien? Sí, 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 todo está muy bien. Aquí tiene, señorita. Aquí tiene. Hasta muchísimas gracias. Vamos. Espérame aquí, Margarita, ¿ya? ¿Ya? Espérate. Mira, ahí está la vecina. Vamos a ayudarla. Sí. Vamos. ¡Vecina! ¡Vecina, venga! ¿Qué le pasó? ¿Se encuentra bien? Me robaron. ¿Tos qué? Me robaron el dinero. ¡Vecinita, no se preocupe! Nosotras la vamos a ayudar. Venga, vamos a nuestra casa para ayudarla, ¿sí? Ya. Señores policías, por favor. No le van a creer a esta mujer. Si fui yo, ¿quién los llamó a ustedes? Señores policías, revísenlo, por favor. Mis joyas tienen que tenerlos guardados. Por favor, no me pueden hacer esto, ¿ya? Deben de confiar en mí, de creer en mi palabra. Yo fui quien los llamó a ustedes. ¡Silencio! Nosotros no confiamos ni en nuestra propia sombra. ¡Deténglo! Con qué inocente, ¿verdad? ¡Dételo, compañero! Ya ve. Esas son mis joyas. Muchas gracias, señores policías, por confiar en nosotros. Así es. Este mal hombre merece estar en la cárcel. Llévenselo. Y les agradezco a ustedes por haber recuperado todo lo que me robó este señor. Me defendieron y estuvieron ahí en todo. De nada. Todo me hubiera salido perfecto. Todo estaba muy bien. Si no hubiera sido por ustedes, par de entrometidas. ¡Cállate! Desde este momento quedas detenido. ¡Llévatelo! Ten cuidado en quien confías. Porque en el mundo hay mucha gente mala. Fingiendo ser buena. Recuerda que quien obra mal, tarde o temprano, tendrá que pagar por todo aquello que ha hecho. Recuerda que quien obra mal, tarde o temprano, ¡Gracias! ¡Gracias!